bienvenidos a en de noticias en nacionales el ministro de defensa de la federación rusa llegará a nicaragua serguel shoygu se reunirá con el presidente daniel ortega y algunos ministros la unión europea y eurocam nicaragua realizarán el próximo 8 y 9 de mayo la euroferia 2015 participarán empresas nacionales y extranjeras que se dedican a importar y exportar productos de esa organización en internacionales obama busca el respaldo del congreso para continuar la lucha contra el estado islámico el mandatario pidió una autorización formal para usar la fuerza contra los yihadistas suníes en oriente medio por un período de tres años en deportes mario se dijo que leo messi ha puesto un listón muy alto que casi nadie puede alcanzar uno que otro día puedes acercarte al listón que él ha impuesto pero normalmente es muy difícil dijo el jugador del bayern munich en fama irina shayak habló por primera vez tras conocerse el fin de su relación con cristiano y ronaldo la modelo rusa no se refirió a la ruptura con el futbolista pero dijo que le gustan los hombres honestos y fieles para conocer esta y otras informaciones ingresa a www.elnovodiario.com.ni y nuestras redes sociales